con este riquísimo caldo de gallina buen provecho 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 señora Adela buen provecho con este rico desayuno hoy degustando este riquísimo y delicioso caldo de gallina buen provecho buen provecho buen provecho buen provecho más tarde más tarde ya la cervecita buen provecho salud 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 paz a la chela paz a la chela salud salud buen provecho buen provecho buen provecho gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Llegó el Chacatán! ¡Gracias! La casa de la familia Ambrosio Quispe ¡Gracias! 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 Por supuesto, después de ese riquísimo desayuno Después de ese caldo de gallina Vienen pues la cerveciada Las chelitas Ahí están compartiendo toda la familia Luego igual se viene, se viene, se viene Se viene el tradicional Shakatán Como baila comodosa toda la familia Ambrosio Piste Al compás de los Shakatáneros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la pampa, ya se pampa, en el asunto, en el asunto, en el asunto, en el asunto, en el asunto. En el asunto, 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 y en el asunto. Hay alguien que le haga sigue miадón, a tuve que assault. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelte, vuelte! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vuelte, vuelte! ¡Va, va, va! 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 ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Gracias!